Música Se pueden distinguir diferentes sentidos de la representación y hay tres que son salientes. Entonces, representar es haber sido elegido por otro y habilitado por esa elección para actuar en nombre de ese otro. Es un sentido que usamos en el lenguaje cotidiano. Significa haber sido habilitado por alguien y haber sido elegido. Pero decimos también en el lenguaje común que alguien nos representa si debe presentar cuentas de sus actos, si sus actos están sometidos a nuestra evaluación y a nuestro control. Y allí hay un segundo significado en el lenguaje común de lo que es un representante. Un tercer sentido de la representación es que decimos que un objeto representa a otro objeto cuando le es similar, como un cuadro representa un objeto cuando reproduce los rasgos de ese objeto de manera más reducida o en miniatura. Podemos decir que la noción de representación o la palabra de orden de la representación presenta una plasticidad o una maleabilidad. La representación se presta a satisfacer distintas miradas. Si el gobierno debe rendir cuentas a los ciudadanos, diremos que los gobernantes deben ser representantes. Y si queremos que los representantes o los diputados sean de algún modo un espejo o un reflejo de la sociedad que gobiernan, hablaremos también y queremos también que sean representantes y representativos. Lo que hay que poner en claro es que varios grupos, varias fuerzas sociales, varias personas pueden vincularse a la representación cuando en realidad están buscando cualidades o propiedades diferentes en la representación. Y esto nos conduce a nuestra primera idea, me parece. Esa capacidad de recubrir o revestir varios significados hace que las instituciones representativas han suscitado el acuerdo de diferentes fuerzas y no ven en ellas las mismas propiedades, las mismas virtudes. Entonces, cada uno puede encontrar en la representación, la conformación de los gobiernos y la manera de organización de los gobiernos. En esta capacidad de agrupar grupos y fuerzas diversas que van cambiando a medida que pasa el tiempo, tenemos allí una primera explicación de esa resistencia o de esa resiliencia que tiene la representación. Entonces, ¿por qué la representación perdura? Porque es capaz de significar varias cosas diferentes en el transcurso del tiempo y satisfacer a distintos grupos de naturaleza diferentes o varias fuerzas diferentes. Podríamos también decir que hay grupos o fuerzas sociales que tienen la posibilidad de reconocerse en la representación por razones diferentes. Nos hace pensar, o sugiero que sea concebida así, un acuerdo incompletamente teorizado. La representación debe su longevidad y su capacidad de adaptación a contextos diferentes lo debe al hecho de que puede ser objeto de un acuerdo incompletamente teorizado. No completamente teorizado. O la elección de los gobernantes por elección puede ser vista o sostenida por la razón que cuando elegimos vamos a elegir buenas personas capaces de hacer un buen gobierno que cualquiera sea el criterio que se adopte, pero bueno, lo que queremos es elegir a alguien que haga un buen gobierno. Pero también puede haber otras razones, quizás porque esa elección nos permite sancionar a los malos gobernantes que estaban en cargo. Entonces hay que acordarse sobre el mecanismo, hay que ponerse de acuerdo. Según las disposiciones de los ciudadanos podemos utilizar la elección más bien como una selección de buenas personas o como el medio de dar incitaciones para un buen gobierno, cualquiera sean sus condiciones personales. Entonces pienso que en las décadas recientes esta pluralidad de sentidos conoció una capacidad para encontrar sentido para la representación, la política y es durable y es duradero porque puede recibir diferentes sentidos que hace que personas que no están de acuerdo sobre la forma de la representación quieren instituciones representativas. Gracias.